Hasta la próxima semana los posibles descartes, la plantilla blanqueazul ya tiene los 5 sentidos puestos en el debut liguero del sábado ante el Real Oviedo. Esta mañana se ejercitaron al Suárez Puerta en un entreno distendido en el que jugaron al fútbol y realizaron distintos ejercicios y finalmente ensayaron golpes francos directos. Uno de los jugadores que más en forma ha demostrado estar es el 14 blanqueazul, Labran Albarrán, que el pasado sábado ha sido un partidazo ante el Langreo. Además es uno de los ídolos de la afición y muchas miradas van a estar pendientes de él en el debut liguero. Al final del entreno comentaba que todo el equipo estaba muy concentrado y en buen estado para iniciar la liga y no solo está a tope físicamente sino que todo el bloque también lo está. La verdad que físicamente estoy muy bien, estamos entrenando a un ritmo muy alto y eso se nota. No solo yo sino mis compañeros creo que tenemos un nivel muy bueno y creo que se verá la versión buena tanto mía como de mis compañeros. Labran espera una gran tarde de fútbol el próximo sábado y no duda de que las gradas tendrán tintes blanqueazules. Estamos haciendo un poco de campaña por las redes sociales como tanto gusta decir por ahí y la verdad que todo el mundo que conozco que es bastante de aquí se va a acercar al partido y la verdad que va a ser una bonita oportunidad de enganchar más afición si aún cabe. Además Abraham no cree en condicionantes durante los partidos y tiene muy claro la clave del choque del sábado desde el bando blanqueazul. La clave del partido va a ser ser nosotros mismos, creer en la idea de juego que nos está imponiendo el cuerpo técnico creo que es la acertada para nuestro tipo de juego y a poco que estemos un poco concentrados en defensa seguro que vamos a tener muchas ocasiones en ataque y con la gente de arriba que tenemos creo que vamos a salir victoriosos. Parece que el sábado volverá a su puesto habitual del interior zurdo por la incorporación de Gerardo donde reconoce sentirse más cómodo a pesar de que en la derecha mete más goles así que donde diga el míster allí se sustituirá el 14 blanqueazul. Otro de los posibles titulares es el mediocentro Sergio Rodríguez que esta semana ha estado en el disparadero después del comentario en Facebook de su padre el director general José Luis Rodríguez. Sergio se encuentra ilusionado de cara al partido del sábado y también con la posibilidad de jugar desde el inicio. No hombre bueno hasta el estado no se sabe nada no la verdad me gustaría mucho me gustaría mucho poder poder salir de en el once titular pero bueno si no salgo yo salto a otro compañero que lo hará seguramente muy bien también. La titular de Sergio parece que depende de si Jeffrey juega en la defensa o en el medio así que hasta el sábado no se sabrá definitivamente. En cuanto a la polémica de las redes sociales el futbolista no le afecta en absoluto. Llegué al visto el primer día y me dijeron oye viste lo que puso tu padre y tal y yo no había visto nada porque Facebook y esas cosas no estoy nada atento a ellas pero bueno la gente puede decir lo que quiera yo lo respeto totalmente y es lo que hay ¿no? Unas veces gusta otras no otras veces no pero tampoco pasa nada. Y tampoco va a cambiar su forma de jugar. Mientras el míster tenga confianza en mí pues yo voy a seguir jugando como lo venía haciendo, bueno mejor ¿no? si puede ser. Pues el Real Abilés celebrará mañana su último entrenamiento en su vez puerta a puerta cerrada a partir de las 10 y media de la mañana y al término del entreno Chique de Paz facilitará la primera convocatoria de la temporada. De los que se quedan fuera uno de ellos cederá la ficha al nuevo fichaje Gerardo Noriega.